¿Qué es la organización popular y la producción? ¿Cómo se está organizando y cómo se puede organizar el pueblo venezolano en las distintas áreas de la economía venezolana para activar un proceso productivo popular? Y cuando digo un proceso productivo popular, no viene a mi cabeza un conuco como el que la mayoría de los detractores de nuestro proceso revolucionario invocan de modo peyorativo, como si el conuco fuese algo improductivo per se. Si el conuco lo tecnifica, le garantiza la materia prima y la posibilidad de sacar la producción es tan o más productivo, puede ser tan o más productivo que cualquier agroindustria grande. Eso es así. Luego de la actividad productiva, los bienes lleguen a donde deben llegar. Deben llegar a una distribución sin mayores distorsiones o sin distorsiones a las comunidades que son las que finalmente son los beneficiarios, o a todas las comunidades que son los beneficiarios de esa actividad productiva. Para eso debe dárseles la posibilidad, el poder al pueblo para hacerlo. No poner al pueblo a pelear con los comerciantes o con los distribuidores. No se trata de eso. Se trata de que tengan la posibilidad de supervisar esas actividades y cuando detecten alguna irregularidad, tener el apoyo gubernamental para corregir esas fallas. Tenemos un micro. Vamos a ver el micro y ya regresamos. La transformación de la economía venezolana pasa por resolver lo inmediato y a la par construir lo importante, que no es más que el nuevo modelo económico. Ese nuevo modelo económico debe reflejar nuestros valores republicanos y socialistas, nuestra confianza en los poderes creadores del pueblo y nuestro amor al prójimo. La organización popular para el logro de estos objetivos es un primer paso fundamental. Los CLAC, los consejos comunales, las comunas, son el semillero que va a materializar el nuevo modelo económico. Hay que abolir la creencia de que solo la agroindustria es capaz de producir con eficiencia, menospreciando al pequeño y mediano productor que en todas partes del mundo son los que aportan la mayoría de los bienes de consumo primario y ocupan a la mayor cantidad de mano de obra. Un conuco tecnificado, con materia prima, asequible, vías y transporte para sus cosechas, serían tan eficiente y eficaz como cualquier gran empresa que produzca a mayor escala. Pero la ventaja del conuco, así concebido, es que cada conuco sería una o varias familias acrecentando la cultura de la producción del campo. Por eso, debe ser replicado en todas las áreas de la producción nacional. Así es. Es importantísimo que la cultura de la producción en Venezuela y ligada al campo también se revive. Venezuela fue en algún momento de su historia, en una etapa importante de su historia, un país fundamentalmente de producción agrícola y agropecuaria. Nosotros fuimos grandes exportadores de cacao, de café e incluso llegamos a ser exportadores, mucha gente no lo sabe, llegamos a ser exportadores de trigo en el siglo XVI, hace bastante tiempo. Pero sí llegamos a ser exportadores de trigo. En Venezuela se da el trigo. Y eso ocurrió porque evidentemente cuando llegaron los conquistadores a nuestro territorio, ellos comían pan y sembraron aquí el trigo para ellos producir su pan internamente. Es importante, es vital que se apoye al pequeño productor y al mediano productor. El pequeño y mediano productor son los que prácticamente en el mundo entero son los que producen más bienes de consumo primario. Y son los que más cantidad de personas emplean, como bien lo pudimos ver en el micro. Pero además, si nosotros logramos incentivar al productor, al pequeño productor del campo venezolano, e incluso a mucha gente que vive en las zonas urbanas y se traslade a las zonas rurales para la producción de bienes de consumo primario, si los incentivamos, estamos. Uno, como dije también anteriormente, fortaleciendo la cultura o haciendo crecer esa cultura de la producción que debemos recuperar. ¿Debemos producir en el campo con las industrias o con los pequeños productores? Con los pequeños productores. ¿Se da con los pequeños productores? Digo yo. Con ambos. Con ambos dos son importantes. ¿Y con las pequeñas industrias? En el campo, porque yo fui productor de café, cacao, plátano y todo eso en el estado de Sucre. Claro, dejamos todo eso porque no hubo quien nos ayudara a mantener las cosechas. El café, por ejemplo, se da en julio. Y si no hay manovila para recogerlo, dura más que tres meses en la mata y se cae, no se pierde. Y eso de sembrar en porrones y sembrar en cosas en jardines, eso no va en ninguna parte del mundo. Tenemos que cultivar el campo y caminemos todas las, todos los, todos los, tiene Venezuela hectáreas para que vean cómo se está perdiendo todo. Y no hay manera de que alguien diga vamos a sembrar aquí. Con las industrias y con los pequeños productores, con ambos. Con los pequeños productores. ¿Por qué? Porque bueno, hay que ayudarlo, ayudarlo a producir. ¿Está dispuesto a irse a producir en el campo? Claro que sí. Bueno, yo no, porque yo estoy operada de mamá y nos posten eso. No. ¿Por qué? Porque no me adaptaría, no vivo en ese mundo. Todavía vivo en la ciudad siempre. ¿Por qué no? Salen más cosas que estar aquí así como que comprando cosas que no, son muy caras. Claro. Claro, yo me guía. Yo produjo en el campo. ¿Qué produjo? Maíz y carajota. No me gusta el campo. De verdad no me gusta. Para nada. Bueno, fíjense. Hay gente que no le gusta el campo. Hay gente que sí se iría al campo a trabajar. Incluso lo que decía uno de los compatriotas entrevistados es que, mire, eso de sembrar en porrones y en materos, eso no va a ser en ninguna parte del mundo. No, no es tan cierto porque, para dar un ejemplo, en Alemania el 10% de la producción agrícola nacional es agricultura urbana. O sea, son la gente que vive en las ciudades y siembran en los porrones, siembran en los materos. Porque sí se puede. Y ese muchacho que no quería ir al campo porque no se iba a adaptar, puede sembrar en el porrón, en un porrón en su apartamento, puede sembrar cualquier cosa. Y aquí se... Es otra ventaja que tenemos nosotros aquí en Venezuela. Usted va a retirar una semilla en el asfalto y se da. ¿Ok? Tenemos más de 30 millones de hectáreas cultivables. Y apenas tenemos aproximadamente 3 millones de hectáreas cultivadas. Y 3 millones de hectáreas porque cuando llega la revolución de 1998, había 700.000 hectáreas, ¿ok? Solamente cultivadas. En el 2010 ya teníamos casi 3 millones de hectáreas cultivadas. Yo supongo que ya tengamos aproximadamente esa cantidad. Pero todos vamos a... Fíjense eso. De 3 millones, tenemos 30 millones de hectáreas que podemos todavía... Más de... Bueno, y hay otro estudio que dice que aproximadamente son 50 millones de hectáreas. La cantidad de tierra cultivable ociosa que tenemos todavía. Hay que trabajar en eso. Es fuerte que nosotros estemos pasando estas penurias para el tema de los alimentos porque nos quieren arrodillar por hambre teniendo nosotros la posibilidad de producir suficiente para todo el país. Incluso para afuera, para exportar. Tiene que producir. Comuna es sinónimo de producción. Y ahí lo vemos pues como trabaja la gente de El Maizal, que es una de las comunas que de nuestra perspectiva ha asumido realmente ese rol revolucionario. Ese rol histórico de la transformación del campo venezolano y la transformación de las relaciones de producción. Ese es otro de los elementos que nosotros tenemos que tener muy claro. O sea, el cambio de las relaciones de producción es casi tan importante como el cambio de modelo económico. ¿Ok? Porque el cambio de las relaciones de producción, donde no haya una relación de explotación del hombre por el hombre, es vital para la vida en paz del ser humano, de la sociedad humana. ¿Ok? Una persona que se siente explotada, que se siente maltratada en su trabajo, es un potencial agente, digamos, de conflicto más adelante. ¿Ok? Pero cuando usted se siente cómodo en su trabajo, cuando usted se siente alegre, y además, que es otro problema, la mayor parte del día la pasamos en el trabajo. El trabajo tiene que ser agradable. El presidente está ahorita ya en Turquía, ahí estamos estrechando las relaciones con el pueblo turco y con el gobierno de Turquía. Bueno, y estamos obligados a estrechar relaciones con la mayor cantidad de países del mundo, ¿ok? Que respeten la soberanía venezolana, que respeten el gobierno venezolano, que respeten al pueblo venezolano. Porque no es un secreto para nadie que Estados Unidos y sus acólitos pretenden cercarnos y aislarnos internacionalmente. Eso es inaceptable. Volviendo al tema que nos ocupa, o antes de continuar con el tema que nos ocupa, tengo dos denuncias que me pidieron algunos compañeros que hicieran y que considero válidas. Unas en Mocuchíes, ¿ok? Que los productos allá, en ese pueblo del Páramo, son sumamente costosos. Y ahí voy a retomar lo que dije anteriormente de la importancia de que los alcaldes tomen cartas en el asunto, oye, protejan al pueblo que los eligió, ¿ok? Eso allá en Mocuchíes. Y aquí, cerquita, cerquita de aquí del canal, incluso en Petare, en San Blas, para ser exacto, acá es un compañero de trabajo de acá, están cobrando la caja CLAP en efectivo. Y si no lo pagas en efectivo, te quitan la caja CLAP. Si eso es cierto, ¿ok? Eso no solo está ajustado a lo que legalmente está ocurriendo en Venezuela con el tema de las cajas CLAP. Eso es un abuso, ¿ok? De modo que hay que ponerle el ojo a eso. Eso está ocurriendo en algunas, en varias partes, que obligan a la gente a pagar eso en efectivo. Ya sabemos que hay un problema con el efectivo, ¿no? Además, bajo la amenaza que le van a quitar la caja, es peligroso, ¿ok? Hay que ponerle el ojo a eso. Y ahí también juega un papel importante nuestros alcaldes. Los alcaldes revolucionarios tienen que estar pendientes de la protección de su pueblo.